El mundo de las bandas de motoristas ilegales es un reino peligroso y emocionante, a menudo dominado por hombres. Sin embargo, existen mujeres feroces que se han labrado un nombre en esta sociedad centrada en los hombres, desafiando las normas. He aquí las 10 mujeres más peligrosas de los ángeles del infierno. Sus audaces historias irradian un aura de rebeldía e intrepidez. Número 1. Sandy, la serpiente Sullivan. En las turbias profundidades del mundo de las motos ilegales, pocos nombres infunden tanto miedo como Sandy, la serpiente Sullivan. Mujer de excepcional ingenio, astucia y crueldad, el ascenso de Sandy en las filas de los Hells Angels fue tan rápido como sangriento. Nacida y criada en las malas calles de Los Ángeles, Sandy no era ajena a la vida dura y turbulenta. Su padre, un mecánico, era un exángel del infierno, así que el estilo de vida le era tan familiar como los latidos de su corazón. De niña, escuchaba con los ojos muy abiertos y fascinada las historias de hermandad y rebelión de su padre, de libertad en la carretera y de la temible reputación de los Hells Angels. Pero no eran solo las historias lo que atraía a Sandy. Tenía una inclinación natural por el peligro, una sed de adrenalina que no podía saciar un trabajo normal de nueve a cinco. Quería más. Quería el respeto, el miedo y la libertad que venía con ser parte de los Hells Angels. Así que a la tierna edad de dieciocho años, Sandy se unió a las filas del famoso club de moteros. El camino no fue fácil. Tuvo que ganarse su lugar, demostrar que era tan capaz, si no más, que sus homólogos masculinos. Su apodo, la serpiente, no era un apodo cualquiera. Era un testimonio de su astucia. Su capacidad para atacar con rapidez y sin previo aviso. Sandy sabía leer a la gente, comprender sus debilidades, sus deseos y explotarlos en su beneficio. Era una maestra de la manipulación. Sus palabras eran tan venenosas como la mordedura de una serpiente e igual de letales. Una de sus hazañas más notables involucró a la banda rival, los mongoles. Había una disputa territorial y las tensiones eran altas. Una confrontación sangrienta parecía inevitable, y sin embargo Sandy, con su astucia y astucia, logró calmar la situación sin un solo disparo. Ella explotó la lucha interna de los mongoles. Los volvió unos contra otros, y reclamó el territorio en disputa para los ángeles del infierno, todo ello sin derramar una gota de sangre. Sin embargo, el reinado de Sandy, la serpiente, Sullivan no estuvo exento de polémica. Hubo acusaciones de violencia, de intimidación e incluso de asesinato, pero no se pudo demostrar nada. Como una auténtica serpiente, Sandy era escurridiza, siempre un paso por delante de sus perseguidores. Su historia es un testimonio del poder de la astucia y la crueldad en el mundo de las motos ilegales. Es una auténtica leyenda entre los ángeles del infierno. Una figura peligrosa pero fascinante que ha dejado una huella indeleble en la historia del club. 2. Rosie Road Rage Ramírez Procedente de los paisajes abrazados por el sol de Arizona, Rosie Road Rage Ramírez se abrió camino en el mundo de los clubes de moteros forajidos con audacia y una agresividad desenfrenada. Su temperamento ardiente y su temeraria valentía le valieron el apodo de furia de la carretera y la convirtieron en una de las figuras más temibles de la historia de los ángeles del infierno. Criada en un barrio difícil, el espíritu indomable de Rosie y su negativa a retroceder ante la adversidad se hicieron evidentes desde una edad temprana. Una juventud problemática, siempre se sintió más a gusto a lomos de una bicicleta que en las aulas. Fue esta energía bruta e indómita la que atrajo por primera vez la atención de los ángeles del infierno. El camino de Rosie con los ángeles no fue nada fácil. En un entorno predominantemente masculino, tuvo que esforzarse el doble para demostrar su valía. Pero Rosie era tenaz. Se enfrentó a todos los retos. Se ganaba sus galones a base de agallas, determinación y una propensión a la violencia que hacía temblar a sus oponentes. La reputación de Rosie como luchadora feroz estaba bien ganada. Muchos miembros de bandas rivales fueron víctimas de su ira, y no solo sus puños eran peligrosos. Rosie era una experta jinete. Conocida por su temerario pero efectivo estilo de conducción, era famosa por sus persecuciones a alta velocidad, en las que a menudo dejaba atrás a las fuerzas del orden. Su hazaña más legendaria tuvo lugar durante un violento enfrentamiento con una banda rival. Superados en número y armamento, Rosie y su banda parecían destinados a una aplastante derrota. Pero Rosie, sin inmutarse por las terribles circunstancias, se lanzó a la refriega y abatió a un adversario tras otro con una eficacia brutal. Su audaz movimiento cambió las tornas del combate y condujo a los ángeles del infierno a una improbable victoria. Sin embargo, la naturaleza agresiva y el temperamento volátil de Rosie eran un arma de doble filo. Mientras se ganaba el respeto y el miedo en el inframundo, también la convirtieron en un objetivo. La temeridad de Rosie la enfrentó a menudo con las fuerzas del orden, y sus numerosos encontronazos con la policía la convirtieron en uno de los miembros de los ángeles del infierno más buscados. A pesar de los numerosos intentos por acabar con ella, Rosie Road Rage Ramírez permaneció impávida e impertérrita. Su espíritu ardiente y su implacable agresividad definen su legado en el mundo de las motos ilegales. Su historia es la de una tenacidad inquebrantable, la de una mujer que se negó a dejarse limitar por las normas sociales y optó por labrarse su propio camino en un mundo que a menudo le era hostil. Rosie Road Rage Ramírez es un nombre que infunde respeto y temor. Un testimonio de su espíritu indomable y su lealtad inquebrantable a los ángeles del infierno. Número 3. Angie Anarchy Anderson. En un mundo donde el caos es la norma y el orden es a menudo un sueño lejano, Angie Anarchy Anderson fue una mujer que no sólo abrazó el tumulto, sino que prosperó en él. Nacida en el corazón de Detroit, Angie estuvo rodeada de la cruda realidad de la vida desde muy joven. La jungla urbana era su patio de recreo y fue aquí donde comenzó su andadura con los ángeles del infierno. Anarquista confesa, Angie se sintió atraída por la idea de una sociedad libre de las restricciones del orden establecido. Los ángeles del infierno, con su desprecio por las normas sociales y su espíritu rebelde, encajaban perfectamente con ella. Su filosofía única y su amor incondicional por el caos, le valieron el apodo de anarquía y la convirtieron en una fuerza a tener en cuenta. Angie era conocida por su naturaleza impredecible. Nunca se sabía qué iba a hacer a continuación. Esta imprevisibilidad la convertía en una adversaria formidable. Era un comodín, una variable que podía desbaratar los planes más cuidadosamente trazados. Esto era especialmente evidente en sus escaramuzas con bandas rivales. Las tácticas poco convencionales y las maniobras impredecibles de Angie a menudo dejaban a sus oponentes desorientados y vulnerables, lo que suponía muchas victorias para los ángeles del infierno. Pero el amor de Angie por la anarquía no se limitaba al campo de batalla. Era una firme defensora de una sociedad libre de las cadenas del orden establecido, a menudo chocando con la aplicación de la ley y la autoridad gubernamental. Angie tuvo numerosos roces con la ley y a menudo estuvo en el punto de mira de las fuerzas del orden. Sin embargo, su astucia e ingenio a menudo le permitían eludir su captura. A pesar de su naturaleza caótica, Angie era profundamente leal al ángel del infierno. Veía el club como una familia, un grupo de personas con ideas afines unidas por su amor a la libertad y la rebelión. Esta lealtad, combinada con su amor por la anarquía, convirtió a Angie Anarchy Anderson en una leyenda del mundo de las motos fuera de la ley. Su historia es un crudo recordatorio de la naturaleza caótica e impredecible del mundo de las motos fuera de la ley. Angie Anarchy Anderson fue una mujer que abrazó el caos, que prosperó en el desorden, y al hacerlo dejó una marca indeleble en la historia de los ángeles del infierno. Número 4. Molly Mad Dog McDougall. En el submundo de las motos, el miedo suele ser la mejor arma. Para Molly Mad Dog McDougall, el miedo no solo era un arma, sino una capa que llevaba con orgullo. Conocida por su temperamento volátil y su implacable ferocidad, Molly era una fuerza de la naturaleza que infundía respeto y temor a partes iguales. Nacida en la pobreza en las afueras de Georgia, la vida de Molly fue una lucha constante por la supervivencia. Esta dura educación perfeccionó sus instintos de supervivencia, inculcándole una determinación feroz y la negativa a retroceder ante la adversidad. Estos rasgos le serían muy útiles en su viaje con los ángeles del infierno. La entrada de Molly en los ángeles del infierno estuvo marcada por una demostración de fuerza bruta. Una banda local había estado causando problemas a los ángeles del infierno, y Molly, deseosa de demostrar su valía, se encargó de enfrentarse a ellos. La trifulca que siguió fue brutal, pero Molly salió victoriosa, habiendo acabado ella sola con toda la banda. Esto le valió el apodo de perro loco. Un testimonio de su feroz espíritu de lucha y su negativa a retroceder. Como miembro de los ángeles del infierno, la reputación de Molly no hizo más que crecer. Su temperamento impredecible y su despiadado estilo de lucha la convertían en una adversaria formidable, y pocos se atrevían a cruzarse en su camino. Era conocida por su lealtad a los ángeles del infierno, y a menudo llegaba a extremos extremos para proteger a sus hermanos y hermanas. Sin embargo, las tendencias violentas de Molly a menudo la metían en problemas con la ley. Tuvo numerosos encontronazos con la policía, y su nombre aparecía constantemente en las listas de los más buscados. Sin embargo, a pesar de las adversidades, Molly conseguía eludir su captura una y otra vez, ya que su astucia e ingenio iban a la par de su fuerza bruta. Una de sus hazañas más célebres fue una persecución a alta velocidad de las fuerzas del orden que terminó con Molly eludiendo la captura ejecutando un audaz salto a través de un puente derrumbado. El incidente, que fue grabado por una cámara, solo sirvió para aumentar su reputación de temeraria y de fuerza a tener en cuenta. En el mundo de los clubes de moteros fuera de la ley, Molly Mad Dog McDougal era una leyenda. Su temperamento volátil, su implacable ferocidad y su inquebrantable lealtad a los ángeles del infierno la convirtieron en una de las figuras más temidas y respetadas del submundo de las motocicletas. Su historia es la de una mujer que se negó a ser víctima de sus circunstancias y optó por luchar, sobrevivir y labrarse su propio camino en el mundo. Molly Mad Dog McDougal no era solo un ángel del infierno, era un símbolo de rebeldía, un faro de intrepidez en un mundo que a menudo se nutría del miedo. Número 5. Lena Lethal Lawson. En el mundo de los ángeles del infierno, donde la reputación es moneda de cambio, el nombre de Lena Lethal Lawson valía su peso en oro. Procedente de los fríos e implacables paisajes de Alaska, Lena era una mujer de pocas palabras pero muchas acciones. Cada acción, sin embargo, era precisa, calculada e invariablemente letal, ganándose una notoria reputación dentro de la comunidad de moteros fuera de la ley. Desde sus primeros años, Lena mostró una aptitud natural para la mecánica. Podía desmontar y volver a montar un motor antes de tener edad para conducir. Esta habilidad, unida a un agudo intelecto y una determinación inquebrantable, convirtieron a Lena en un activo para los ángeles del infierno. Su habilidad para reparar y modificar motos no tenía parangón, y pronto se convirtió en una figura respetada dentro del club. Pero no fue sólo su destreza mecánica lo que le valió a Lena su temible reputación. Su apodo, Lethal, era una prueba de su eficacia a la hora de hacer frente a las amenazas. Lena no era una mujer de violencia innecesaria. No se deleitaba en el caos ni buscaba peleas. Pero cuando la situación lo requería, era una fuerza a tener en cuenta. No sólo evitó la emboscada, sino que dio la vuelta a la tortilla y dejó a la banda rival dispersa y derrotada. Este episodio sólo sirvió para aumentar su reputación, cimentando su estatus como una de las mujeres más peligrosas de los ángeles del infierno. Sin embargo, la vida de Lena no estuvo exenta de polémica. Su eficacia letal la convirtió en uno de los principales objetivos de las fuerzas del orden. La vigilaban constantemente y analizaban todos sus movimientos. Pero Lena era tan escurridiza como peligrosa. A pesar del constante escrutinio, se las arreglaba para ir un paso por delante de la ley y sus acciones siempre caían justo en el límite de la legalidad. Sus habilidades mecánicas, su eficacia letal y su capacidad para mantenerse fuera del alcance de las fuerzas del orden convirtieron a Lena Lethal-Lawson en un activo inestimable para los ángeles del infierno. Era algo más que un miembro del club. Era un símbolo de su resistencia, su ingenio y su negativa a someterse a las normas sociales. La historia de Lena Lethal-Lawson es un testimonio del poder de la determinación y el intelecto en el mundo de los clubes de moteros fuera de la ley. Desafió las expectativas, desafió las normas y se labró un camino en un mundo que a menudo le era hostil. Su legado, marcado por su letal eficacia y su inquebrantable determinación, sigue inspirando e intimidando a partes iguales. Número 6. Fiona Firebrand Fitzpatrick. En las filas de los ángeles del infierno, donde el poder bruto y la fuerza bruta suelen ser los protagonistas, Fiona Firebrand Fitzpatrick destacaba por encima de los demás. Mujer de ardiente pasión e inquebrantable determinación, Fiona era un faro de inspiración y un potente símbolo de rebelión. Creció en la bulliciosa ciudad de Chicago. Fiona siempre fue una inconformista. Tenía una vena rebelde, se negaba a aceptar el statu quo. Esta actitud, combinada con su pasión por las motos, la llevó a los ángeles del infierno. El club de moteros, con su espíritu de rebelión y libertad, era perfecto para ella. Fiona no tardó en hacerse un nombre en el club. Sus encendidos discursos y sus llamamientos a la rebelión contra las normas sociales le valieron el apodo de Firebrand. No era solo un miembro de los ángeles del infierno, era su voz, su grito de guerra. Sin embargo, la naturaleza de Fiona no se limitaba a sus discursos. Era una mujer de acción, que a menudo lideraba los enfrentamientos con bandas rivales. El estilo de liderazgo de Fiona era poco ortodoxo, pero eficaz. Lideraba con pasión y fervor, inspirando a sus compañeros ángeles a luchar con todo lo que tenían. Una de las hazañas más notables de Fiona tuvo lugar durante una campaña contra las bandas de motoristas. Fiona, que se negaba a ser sometida, reunió a los ángeles del infierno y lideró una serie de protestas contra la represión. Estas protestas, marcadas por su intensidad y desafío, enviaron un mensaje claro a las autoridades. Los ángeles del infierno no serían silenciados. Pero el espíritu rebelde de Fiona tuvo un coste. Era un objetivo constante de las fuerzas del orden, y a menudo se encontraba en el punto de mira de la policía. Sin embargo, a pesar de las adversidades, Fiona no se dejó intimidar. Siguió luchando por los ángeles del infierno, con un espíritu ardiente que brillaba con cada desafío. Fiona Firebrand Fitzpatrick no era sólo un ángel del infierno, era un símbolo de rebelión, un faro de desafío ante la adversidad. Su espíritu ardiente, su determinación inquebrantable y su compromiso inquebrantable con los ángeles del infierno, la convirtieron en una de las figuras más respetadas y temidas del mundo de las motos fuera de la ley. La historia de Fiona es un testimonio del poder de la pasión y la rebelión frente a la adversidad. Su legado nos recuerda el espíritu ardiente que anima a los ángeles del infierno, un espíritu de desafío, de libertad y de determinación inquebrantable. Fiona Firebrand Fitzpatrick fue y sigue siendo una leyenda entre los ángeles del infierno. Número 7. Daisy Deathwish Donovan. En el mundo de las motos fuera de la ley, el valor es un rasgo muy apreciado. Para Daisy Deathwish Donovan, el coraje no era sólo un rasgo, era su forma de vida. Conocida por sus atrevidas hazañas y su temeraria valentía, Daisy era una mujer que vivía al límite, lo que le valió el apodo de Deathwish. Nacida en las escarpadas tierras de Colorado, Daisy no era ajena al peligro. Era una buscadora de emociones, una mujer que buscaba retos y se enfrentaba a ellos. Esta búsqueda de emociones la llevó a los ángeles del infierno, un grupo conocido por su amor a la libertad y su desprecio por el peligro. La entrada de Daisy en los ángeles del infierno estuvo marcada por una audaz hazaña. Una banda rival les había robado una apreciada motocicleta. Daisy, deseosa de demostrar su valía, decidió recuperar la moto. Se coló en el territorio de la banda rival, recuperó la moto y escapó ilesa. Este atrevido acto le valió el apodo de Deathwish y consolidó su lugar entre los ángeles del infierno. Como miembro de los ángeles del infierno, la reputación de Daisy por sus atrevidas hazañas no hizo más que crecer. Era conocida por su temeraria valentía y a menudo se encargaba de tareas que otros considerarían demasiado peligrosas. Su capacidad para mantener la calma bajo presión y su negativa a retroceder ante un desafío la convirtieron en un valioso activo para los ángeles del infierno. Sin embargo, el carácter temerario de Daisy la puso a menudo en el punto de mira de las fuerzas del orden. Tuvo numerosos roces con la ley. Sus atrevidas hazañas a menudo cruzaban la línea de la legalidad. A pesar de ello, Daisy logró eludir la captura una y otra vez. Su astucia y rapidez mental a menudo la salvaban de situaciones terribles. Una de las hazañas más legendarias de Daisy consistió en una persecución a alta velocidad con las fuerzas del orden. Daisy, montada en la misma moto que había recuperado de la banda rival, logró eludir la captura realizando una serie de maniobras audaces, dejando a los agentes que la perseguían en el polvo. Daisy Deathwish Donovan era algo más que un ángel del infierno. Era un símbolo de valentía, de la emoción de vivir al límite. Sus atrevidas hazañas, su temeraria valentía y su negativa a retroceder ante un desafío la convirtieron en una de las figuras más respetadas y temidas del mundo de las motos fuera de la ley. Su historia es un testimonio del poder del coraje y de la emoción de vivir al límite. Daisy Deathwish Donovan era una mujer que abrazaba el peligro, que se alimentaba de adrenalina y que al hacerlo dejó una marca indeleble en la historia de los ángeles del infierno. Número 8. Nina Pesadilla Nicholson. En el mundo de los ángeles del infierno, donde la reputación a menudo precede a la realidad, Nina Nightmare Nicholson era un nombre que evocaba tanto respeto como temor. Conocida por sus tácticas despiadadas y su perspicacia estratégica, Nina era una mujer que convertía cada enfrentamiento en una pesadilla para sus adversarios. Criada en los sombríos rincones de Nueva Orleans, Nina no era ajena a la cruda realidad de la vida. El sombrío entorno le sirvió de duro campo de entrenamiento, perfeccionando sus instintos de supervivencia y su mente estratégica. Estos rasgos, combinados con su amor por las motos, la llevaron a los ángeles del infierno. Nina no tardó en demostrar su valía dentro del club. Su mente estratégica era un activo valioso que ayudaba a los ángeles del infierno a ganar ventaja en sus enfrentamientos con bandas rivales. Sus tácticas despiadadas le valieron el apodo de pesadilla, un testimonio apropiado del miedo que infundía a sus oponentes. Una de las hazañas más notables de Nina consistió en una compleja guerra territorial con una banda rival. Gracias a su planificación y ejecución estratégicas, Nina fue capaz de superar a la banda rival, asegurando una victoria crucial para los ángeles del infierno. Este episodio consolidó aún más su reputación de genio táctico. Sin embargo, las despiadadas tácticas de Nina la convirtieron a menudo en objetivo de las fuerzas del orden. A menudo estaba en el punto de mira de las agencias policiales. Sus acciones eran escrutadas y sus movimientos vigilados. Sin embargo, a pesar de la presión, Nina siempre se las arreglaba para ir un paso por delante de la ley. Su mente estratégica siempre encontraba una salida. En el mundo de los ángeles del infierno, Nina Nightmare Nicholson era una fuerza a tener en cuenta. Su perspicacia estratégica combinada con sus tácticas despiadadas la convirtieron en una de las figuras más temidas del mundo de las motos fuera de la ley. Era más que un ángel del infierno. Era un genio táctico, una mente maestra que convertía cada enfrentamiento en una pesadilla para sus adversarios. La historia de Nina es un testimonio del poder de la estrategia y la crueldad en un mundo que a menudo se nutre del caos. Su legado, marcado por su brillantez estratégica y sus tácticas despiadadas, sigue inspirando e intimidando en el mundo de las motos ilegales. Nina Nightmare Nicholson fue y sigue siendo una leyenda entre los ángeles del infierno. Número 9. Brenda Breakneck Brooks En el universo de los ángeles del infierno, donde se venera la velocidad, Brenda Breakneck Brooks era una leyenda. Conocida por su inigualable velocidad y agilidad en moto, Brenda era una mujer que vivía la vida a toda velocidad, lo que le valió el apodo de Breakneck. Criada en el soleado estado de California, Brenda se inició en el mundo de las motocicletas a una edad temprana. Pronto se hizo evidente su aptitud natural para la velocidad y la precisión sobre una moto. Y fue este talento el que la llevó a los ángeles del infierno. Brenda no tardó en hacerse un nombre en el club. Su velocidad y agilidad sobre una moto eran incomparables, convirtiéndola en un activo valioso en enfrentamientos a alta velocidad con bandas rivales. Su velocidad sin igual le valió el apodo de Breakneck, un testimonio de su destreza en una motocicleta. Una de las hazañas más notables de Brenda consistió en una carrera de alto riesgo contra una banda rival. Brenda, conduciendo a una velocidad de vértigo, consiguió superar a sus oponentes, asegurando una victoria crucial para los ángeles del infierno. Esta hazaña consolidó su reputación como la piloto más rápida del club. Sin embargo, la necesidad de velocidad de Brenda la ponía a menudo en el punto de mira de las fuerzas del orden. A menudo se veía envuelta en persecuciones a gran velocidad, dejando atrás a los agentes que la perseguían. A pesar de los riesgos, Brenda siempre conseguía ir un paso por delante de la ley, y su velocidad y agilidad le aseguraban la huida. En el mundo de los ángeles del infierno, Brenda Breakneck Brooks era una fuerza a tener en cuenta. Su velocidad y agilidad en moto la convirtieron en una de las figuras más respetadas del mundo de las motos ilegales. Era más que un ángel del infierno, era un demonio de la velocidad, una mujer que vivía la vida en el carril rápido. La historia de Brenda es un testimonio de la emoción de la velocidad y de la libertad que aporta. Su legado, marcado por su velocidad inigualable y su desafío ante la adversidad, sigue inspirando al mundo de las motos fuera de la ley. Brenda Breakneck Brooks fue y sigue siendo una leyenda entre los ángeles del infierno. Número 10. Tara Tornado Thompson En el tormentoso mundo de los ángeles del infierno, donde a menudo reina el caos, Tara Tornado Thompson era una fuerza de la naturaleza. Conocida por su torbellino de enfrentamientos y su capacidad para agitar las cosas, Tara era una mujer que llevaba la tormenta allá donde iba, lo que le valió el apodo de Tornado. Nacida y criada en las racheadas llanuras de Texas, Tara era una luchadora nata. Su temperamento ardiente y su fuerte voluntad la llevaron a los ángeles del infierno, un grupo que aceptó su naturaleza tormentosa y su negativa a echarse atrás en una pelea. Tara se estableció rápidamente en el club. Su actitud combativa, combinada con su capacidad para reunir a sus compañeros ángeles, la convirtieron en una fuerza formidable. Su naturaleza volátil le valió el apodo de Tornado, un testamento apropiado para el torbellino de caos que a menudo traía a la mesa. Una de las hazañas más notables de Tara fue una acalorada disputa con una banda rival. Tara se negó a retroceder, reunió a los ángeles del infierno y dirigió un ataque relámpago contra la banda rival, asegurando una victoria decisiva para su club. Este acontecimiento consolidó aún más su reputación como una fuerza tormentosa a tener en cuenta. Sin embargo, la naturaleza conflictiva de Tara la convirtió a menudo en objetivo de las fuerzas del orden. A menudo se la investigaba y sus acciones eran objeto de escrutinio por parte de las autoridades. A pesar de la presión, Tara siempre se las arreglaba para ir un paso por delante de la ley. Su naturaleza tormentosa a menudo dejaba a sus perseguidores en desorden. En el mundo de los ángeles del infierno, Tara Tornado Thompson era una fuerza a tener en cuenta. Su naturaleza conflictiva, combinada con su habilidad para reunir a sus compañeros ángeles, la convirtieron en una de las figuras más respetadas y temidas del mundo de las motos fuera de la ley. La historia de Tara es un testimonio del poder de la determinación y la fuerza del espíritu humano frente a la adversidad. Su legado, marcado por su carácter tormentoso y su negativa a echarse atrás en una lucha, sigue inspirando e intimidando a partes iguales. Tara Tornado Thompson fue y sigue siendo una leyenda entre los ángeles del infierno.